Su atención por favor Equipo Rosa The Last Airbenders Versus Blue Angels Después de corroborar datos Y darnos cuenta Que la Fátima no es tan buena Para las matemáticas Pero por eso tenemos dos jueces Para que no haya error Los resultados Terminan de la siguiente manera El equipo Rosa Logró De 16 puntos Porque hubo uno anulado Coronar Cinco carreras Con éxito Mientras El equipo De los Blue Angels Que logró coronar Déjenme decirles Si eso Y lo otro Es de que no hay nada definido aún Faltan tres juegos Faltan tres juegos en el día Que son Gordomelo El siguiente sería El Koala Fuerza en el lazo Que es el que mata a muchos Y el conquista bandera Faltan tres juegos Nada más Y necesitan recuperar sus energías Así que para eso Gracias a Blanca Verdugo Que nos invita a disfrutar Unas ricas pupusas por allá Así que equipos Reúnanse Hablen Vean que les ha pasado Y después Vamos por el refrierio Vamos a ver Equipo Rosa Equipo Rosa Que nos está pasando Equipo Lo necesito animado Ya le dije yo Yo no quiero ver a nadie Sentado ni nada Siempre vamos a estar Apoyando el equipo O sea Le estamos dando a ellos Con todo Podemos Podemos Pequeños Pequeños errores Pero se han convertido En grandes La llanta No sé de quién fue El delizón Pero iba a la ventaja Es el delizón Es la concentración De último Eso Más concentración Lo que tenemos Son cosas que pueden pasar Miren Pero Ya Lo que ya está perdido Ya está perdido Pero se tiene que hablar Pongámoslo ahorita A pensar en aquello Viene el de Koala Si le ponemos mente Lo llevamos El de lazo Yo sé Vamos a ver Puntos seguros En el Koala Hombres Choco Prácticamente Juan Juan Julio 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 Joel 4 Sugar 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 5 Sapo Con capricho 6 El de chuleta 7 Julio 8 Julio El pasado 9 Y luego No cuenta la mujer Porque la mujer De ustedes Todas la pasan Todas Yo quería preguntarle algo Sobre el Koala Por ejemplo Tiro la abrazada aquí Y agarro aquí Y si con los medios Si eso se vale Lo que no se vale Lo que no se vale Es lo que hizo Henry Choyarse antes de que pase Pero si vaya Aquí Tirar el otro adelante Con ese avanzar Pero este va a ir Adelante de ese Eso ¿Como crees que ya se cambiaron de nombre? hombre la visión mantenga su identidad mantenga su identidad el vender el vender el vender el vender de las airbenders vamos a ver chicos lograron empatar la serie 2 a 2 aunque ya vieron que se puede verdad pero ustedes ya me estaban desanimando mire la de los huevos ya estaba sin huevo ya sí pero eso no cuenta lo que importa es el el impulso anímico de haber empatado porque ya vieron que los ánimos es muy esencial importantísimo si se van bajo de ánimo hay no dios mío aparte que impulsa digo desanima a los demás usted también va a perder los puntos así que siempre tienen que mantener esa energía positiva esos ánimos así que viene viene en el coala tienen que demostrar los huevos vamos a ver en las mujeres se supone que todos la pasan no tiene que haber fallos en los hombres lo único que debería de fallar quizás bueno pay que es como su peor enemigo la oija lo ha pasado con huevo lo ha pasado lo ha pasado a pasar a pasar la moviste la mano antes de mover la otra cabal pero que va bien en la camila cola no voy a fallar y después de una casada la habitación nada chiquito pues sí pero ha sido de así como a la hora cada cosita no es no es nada y ahorita viene la comidita te vas a sentar la comida él por esa cosa a ese vota ese sí vota cierto así que esto todavía está dos a dos como que nada ha pasado como que empezamos de cero así que los ánimos tienen que estar de como se empezó porque si no después de la comida acuérdense que el cuerpo se vuelve huevón se vuelva así como a eso también no coma mucho porque después le puede afectar y decirle a blanca verdugo que porque no vamos a comer vamos a ver qué hay de bueno por allá después cuando vaya al otro lado te voy a decir que te pase al otro lado o te quedamos este lado ya muy allá pero anda ponerlo a cargar en vez del otro que está porque el otro tiene que estar al cambio de la camión porque había llegado que lleva si cuántos puntos no la carne 1 creo que el de la llanta no lo ganó no vamos a ver con ella pero ya ves que cuando le mete se puede bajar un poquito más con concentrada ahorita que va ganando pero cuando iba perdiendo ay no no puedo nunca dije que no puedo pero cuando dijeron que cuando la mandaban ella decía ay no como ya no quiero que tomaran ideas para que ganáramos segura pues vaya vaya pues vaya pues que te pasaba ahora mira fíjate que en la llanta iba ganando pero prácticamente iba ganando iba ganando lástima que ella fue felipe le pone la cosa pero voy iba para opey tan ayer en la llanta iba llevado la ventaja pero en el último como que te desanimaste para este con quien te tocó llegó un momento que lleva todavía llevaba la delantera pero como no probablemente te diste por y luego que punto perdido y luego qué punto ha ganado lo ganaste y el otro la llanta lo perdiste el del tubo no lo diste que otros han hecho un nulo la pañoleta contra quien te go y si la regaste porque huija no era para decir toque es hombre pero no era para que tenga nada pero en el nudo fallo y ahí fallamos muchos de nosotros de los nudos no pero de los rosados ahí fallamos muchos porque íbamos más rápido pero en el nudo de amarrar ahí pues sí fallaron y usted como se ha sentido siempre me da nervio siempre me da ganas de orinar y por eso iba más lenta porque sentía que te iba a salir de anchorro ganaste el punto así o contra quién iba este catering si comparamos el primer mini combate pre combate se te vio mejor desempeño ahorita se te ve insegura se te ve con miedo nerviosa así a vos te tocó con la cuquita con la cuca no fue el cansancio porque el problema que no hace cardio verdad vos las espesas ya cuando te viene a topar al cardio es lo que le pasa a los bichos allá cuando cuando y cuando llegan al cardio por primera vez va a acabar este que ella y la carmen y la mona vamos a asegurar la primera que la puse a hacer cardio la mona desmayaba casi se desmayó se desmayó la primera gordita gordita estaba así que hasta ahorita estaba gordita gordita y al cardio se desmayaba prácticamente entonces lo que le falta tener un poco más de resistencia eso y también la diferencia porque yo me acuerdo que para lo del mundo me agarró porque no no hubiera no hubiera aguantado quizás hasta este momento y como estaba de bueno porque el peso muerto aguantaste bastante para hacer la náyel y huevo bueno y no estaba al amor llegó tarde yo dije le voy a dar todo pero es que la chicle para que vean que la gordita afecta bastante porque la chiquilla era de las mejores en el peso muerto la náyel y quizás como el minuto y cinco segundos por ahí o sea ya que yo primero pues por ahí andaba más o menos por el minuto y algo y nos comamos pues después seguimos